¡Ey! ¿Qué? ¡Más chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Creo que lo he dicho un poco raro, ¿no? ¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo Ahora mejor, ¿no? Ahora mejor, ¿verdad? ¿Se me entiende mucho mejor? Sí, ¿verdad? Pero no tienen tanta difusividad como el inicio En fin, me callo Estamos en un nuevo episodio de la Liga Master del Barça, como ya sabéis Estamos en el mercado, estamos en el mercado de traspasos aún En el anterior episodio, pues, tuvimos el mercado No, en el anterior episodio no tuvimos el mercado Bueno, a ver, tuvimos parte del mercado, pero realmente lo que tuvimos Fueron las dos Supercopas, primero la de Europa Que ganamos 3-0 a Liverpool Y luego la de España, que perdimos saltando 4-2 contra el Madrid y la ida Y tuvimos que remontarle la vuelta con un 2-0 con un partido espectacular de Messi ¿No? ¿Quién decía que había que cambiar a Messi? Que si fichásemos a Sané ¿Para qué vamos a fichar a Sané? ¿Visteis el partido de Messi en esa Supercopa? Con ese doblete y con esa remontada, ¿no? Que al final nos ha dado la Supercopa de España ¿Para qué queremos a Sané? No queremos a Sané Ni queremos a nadie Vamos a ver una cosa, ¿vale? Antes de continuar y me preguntáis por Rodrigo ¿Rodrigo tiene la cara? Vale, que no se le ve la cara ¿Dónde hay que mirar eso? En la lista de jugadores, creo Vale, aquí sí, ¿no? Sí, aquí sí se le ve la cara ¿Y Rodrigo tiene la cara real? Sinceramente no lo sé Es que no sé cómo es la cara de Rodrigo, la verdad Lo habré visto en 2-3 fotos Vinicius y está hecha la cara perfectamente, vamos, en el FIFA, ¿no? Y Rodrigo, yo diría que tiene la cara hecha O al menos parecida Al menos bastante parecida, ¿no? Sergio García Se puede decir que tiene la cara hecha No 100%, evidentemente no Tiene la cara así un poco rara, pero Tiene una cara bastante parecida Y Rodrigo yo diría que sería algo similar, ¿no? O tiene la cara muy parecida O esta es la cara de Rodrigo, la verdad No estoy seguro, ¿vale? No estoy seguro porque Es lo que digo, tampoco lo he visto yo mucho la cara a Rodrigo Para saber si es esa cara o no En fin, eso es lo de menos Pero bueno, me lo habíais preguntado y quería enseñarlo Vamos a seguir con el mercado de traspasos, ¿vale? Hoy comenzaremos también la liga Y terminaremos este mercado Hay novedades por Vergara Y tenemos una oferta por Forland Vamos a verlo todo Bueno, lo de Messi lo vamos a seguir dejando ahí No hay motivos para quitarlo Estamos negociando esto de Sergio García Y estamos negociando por Vergara Estamos negociando por Vergara Que se va a ir cedido Dos millones de euros nos va a ganar por la cesión, ¿eh? Ni tan mal Y también estamos negociando con el Feyenoord por Forland Hay que intentar que sea de un año Hay que intentar que sea cesión de un año Porque lo estamos cediendo en el mercado de verano Si fuese en el mercado de invierno Preferiría una cesión de seis meses Pero estando en verano Prefiero que la cesión de un año No viene a cuento que este jugador vuelva en invierno, la verdad Seguimos Y creo que tenemos que mandar ahora una convocatoria de la selección Una convocatoria a la que le deberíamos de estar un ojo Porque sabéis que es la primera convocatoria de la temporada Y estaría bien mirarlo Se ha roto la negociación para el traspaso de Sergio García Y... ¿En serio? No sé, era una cesión Tampoco era aquí... Bueno, era una cesión al Toulouse Y parece que se ha roto En fin ¿Hay algo que mirar? No, creo que no era... Sí, McDowell, ¿no? McDowell parece que hemos llegado ya a un acuerdo Vale, ahora mismo la venta de McDowell Estaría en 7.800.000 No lo puedo vender mucho más caro Porque tiene una cláusula de 7 millones Vale, el valor de este jugador es cercano a los 10 Pero no puedo venderlo por más Por esa cláusula que tiene de 7 millones Entonces, McDowell ¿Debería salir McDowell? Sí Sí, ¿por qué? Porque... A ver, es un jugador interesante, ¿vale? Es un jugador interesante Es una realidad, ¿no? Tiene 76 de media Con 21 años Es un jugador interesante ¿Qué pasa? Que ya como naturales jóvenes Tenemos por un lado a Dani Alves Y tenemos por otro lado Eh... A ver si lo encuentro Tenemos a Bruno 80 y 81 de media respectivamente Dos jugadores bastante mejores que este Eh... ¿Qué más? Pues que McDowell no tiene foto Y es que no tenga foto No, no, es que no Es que no me convence McDowell, bueno Pues es un jugador que hemos sacado de la cantera Que nos ha costado nada Y porque vamos a sacar 7.800.000 No es una bala venta Y es lo que pretendemos hacer No solo con McDowell Sino con muchos más jugadores, ¿vale? De hecho hay varios jugadores transferibles, eh De los que hemos sacado de la cantera Ya los iremos vendiendo A medida que vayamos recibiendo ofertas Y aquí tenemos ahora La selección Tenemos la selección Vamos a ordenarlo por posición Y como siempre Pues vamos a ir mirando Si hay jugadores mejores Que los que tenemos convocados Por ejemplo Portero Pues el mejor es el 79 de media Sergio Rico tiene 80 No hay nada que mirar Centrales El peor que tenemos Tiene 80 El mejor central Que no está aquí en la selección Tiene 82 Pero es Piqué Que ya sabéis que se ha retirado de la selección Y después tenemos a Unai y Núñez Que tiene la misma media que Vallejo En esas condiciones voy a dejar a Vallejo Así que es verdad Que después podría quitar a Azpilicueta Que tiene ya 80 de media solo Y podríamos traer a Unai López La cosa Unai López no Unai Núñez Me he equivocado La cosa es que Azpilicueta Es un jugador que puede jugar En los laterales y tal Pero bueno Al final llevamos 4 laterales No creo que Sea esto un problema Como el lateral izquierdo El peor en este momento Es Gaya 81 de media Vamos a mirar Que tenemos Sin convocar Y primero que aparece Sanjeliño Con la misma media Después Jordi Alba y Bernardo 80 No hay nada que cambiar Si tenemos a Gaya No tenemos por qué cambiarlo En el lateral derecho Bellerín es el peor 83 de media Que tenemos En el lateral derecho Eso se ha bogeado Yo no he conectado al micro Vale Como lateral es suplente Podríamos llevarnos a Bruno Pero bueno A ver Bellerín ahora es bastante mejor Que Bruno Así que vamos a dejar a Bellerín Y ya está En el centro del campo Pues veis que hay Bueno el centro del campo Es una posición Son posiciones un poco Más complicadas Ya veis que Está todo un poco repartido Que si medio centro Defensivo Medio centro normal Medio centro puro Media punta Está un poco más repartido Todo pero bueno Que menos media Diría que es Ceballos Que menos media tiene Claro pero Ceballos Es más joven que Coque No me voy a llevar a Coque Con 30 años Porque Coque con 30 años No va a llegar a la siguiente competición No va a ser No va a tener más media Que Ceballos En la próxima competición Que tengamos Así que es una tontería Llevarme a Coque Y después que aparecen Aparecen los interiores Marcosalos 68 No nos interesa De Olofeo 80 Por el otro lado Y como media punta Aparece Silva Con 83 Silva jugador retirado De la selección Que tampoco nos íbamos a llevar Como de los centros Ya veis que no hay nada Realmente Y si nos vamos Al tema extremos Pues diría que tampoco Va a haber mucho más Vamos a echarle un ojo Así rápido Tenemos primero Alex Berenguer 79 de media Como extremo izquierdo No es el mejor Nada Como extremo derecho Pues apareces Adama Traoré Aparece Suso Apareces a un castillejo Hombre aquí hay más opciones Y realmente son extremos Cosa que no es Carlos Soler Nos vamos a llevar Yo creo a Suso Nos vamos a llevar a Suso Por delante de Carlos Soler Por eso que digo Que al final Carlos Soler No es extremo Como extremo Tiene bastante menos media Y como segunda punta Que es la otra posición Digamos que puedo poner ahí Tampoco tiene demasiada media Así que Es mejor que yo creo Es mejor Creo Que nos llevemos a Suso Y ya después Nos faltaría mirar Los delanteros Y segundas puntas Pero vamos No creo yo que aparezca Nada mejor que lo que ya tenemos En la selección La verdad Extremos izquierdos Y derechos Ya los hemos visto Segunda punta Aparece Luis Alberto Como el mejor 81 Y delantero El mejor que aparece Es Diego Costa Con 82 Así que no hay nada que mirar Con esta convocatoria Nos vamos Sergio García Está bien con la selección Si no me equivoco Sergio García Creo que lo Lo tenemos convocado Y con la selección Vale pues con esto No hemos hecho muchos cambios No Hemos hecho dos cambios Creo Creo que sí Creo que han sido solo dos cambios 23 jugadores convocados Con las selecciones Y McDowell Se va del club Vale Era algo que iba a ocurrir Tardo o temprano Ha ocurrido ahora Porque la oferta No era mala Teniendo en cuenta La cláusula que tiene Y ya está Deja un espacio libre Cosa que siempre viene bien Viene bien tener espacio Tenemos partido contra Levant Es el primer partido De la temporada de Liga Y vemos aquí Oferta por Bruno Y novedades con Forlán y Vergara Oferta de Bruno Uff Oferta de Bruno No sé No me convence Es que Bruno Tiene el mismo problema Que estos jugadores Estos jugadores Al final son jóvenes Le firmamos contratos Con cláusulas Y que pasa Que estos jugadores Mejoran Y las cláusulas Se le quedan cortísimas Con Bruno no pasa nada Porque no tenemos Intensión de venderlo Pero con McDowell Por ejemplo Pues sí ha pasado Vergara ¿Qué hacemos contigo? Vale Vergara Aceptamos ya La oferta de cesión Del estándar de Liga Te vas un año cedido Y nos llevamos Dos millones Por la cesión Ni tan mal Vergara se va Y Forlán Forlán Como la cosa Creo que con Forlán Todavía podemos negociar Un poco más Vale Hemos llegado a los tres millones Hemos llegado a los tres millones De pago De la cesión Y ya está Hemos aumentado Un poco más la cuota Y fuera Tenemos aquí una misión Ganar el primer partido Vale Y después de esto Partido contra el Levante Veis ahí que tenemos Otro partido Contra el Madrid Ese lo haremos en modo entrenador Después Y este primero Pues vamos a saltarlo Vamos a preparar al equipo Para este debut en Liga 97 de espíritu Veis por aquí El 11 Entran reservas Entra Turé Entra Sergio García Después suplentes Como Vinicius Como Arthur Malcom Entra también Ebra Stones Un equipo con bastantes Jugadores suplentes Y reservas Y con esto nos enfrentamos Al Levante Y goleamos al Levante Sí Goleamos al Levante 5-3 5-3 Sí Entre goles nos ha metido Levante 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 fuerte Se ha llevado 5 Vale Pero Oye Ha metido sus 3 goles Ha molestado Granero que No estaba seguro De si seguía desatando potencial Si lo llega a saber Lo habría puesto por delante De Turé Pero bueno Da igual Cuidado Cuidado con los apodos Konami Cuidado con los apodos Que ponemos El nombre de Neymar Se ha convertido En sinónimo De buen fútbol Ha recibido un apodo Los aficionados Le llaman El dios del fútbol Konami Konami Vamos a tener cuidado Con los apodos Neymar el dios del fútbol A ver El Neymar real El Neymar de la vida real Yo creo que nunca va a recibir ese apodo Ahora El Neymar de aquí De esta Liga Master Igual se la está sacando Ahí lo podríamos discutir Porque la Supercopa de Europa Contra el Liverpool Por ejemplo Fue clave Fue clave Hizo un hat-trick Y fue el mejor Fue el mejor sin duda Del equipo Bueno No sé No sé Es complicado el tema Es un poco Es un poco complicado el tema Vale Podemos seguir negociando aquí Con el Feyenoord Y esta va a ser ya La última negociación 88% de posibilidades Ya que acepten Y vamos a seguir avanzando Nos acercamos a ese partido Contra el Madrid Que es la segunda jornada de Liga Joder Siempre he tocado Contra el Madrid muy pronto Bruno sigue subiendo ahí Con el potencial y tal Y tenemos el anuncio De mejor jugador de Europa Que es para Paulo Dybala Tercero en Yekuro Del Galatasaray No tienen sentido Estos premios Es que estos premios No tienen sentido Un jugador del PES United Segundo En el mejor jugador de Europa Y un jugador de Galatasaray Tercero Es que no tiene ningún sentido Es que no tiene ningún sentido En fin Día de negociaciones Hay novedades en las negociaciones Para el traspaso de Forlán Y se hace el grado Del sorteo De la fase de grupos De la Champions Lo veremos ahora Primero Vamos a aceptar La oferta de cesión Por Forlán ¿Vale? Forlán Bueno, pues aquí no iba a tener Demasiadas oportunidades ¿Vale? Lo mejor era que saliese Y va a salir Va a salir cedido Forlán ¿Vale? Se va el Feyenoord Es joven todavía ¿Vale? Tiene 19 años Tiene 18 Todavía tiene 18 años Y tiene ya 77 de media Es un jugador Es un jugador potente ¿Vale? Es un jugador potente Forlán Y es bueno que salga Que tenga minutos Y bueno Quizá más adelante Tenga oportunidades en este equipo ¿No? Quién sabe Tenemos ahora un partido Contra el Real Madrid Como decía antes Lo vamos a hacer en modo entrenador Pero vamos a ver más cosas Forlán se va cedido Y Sergio García Tiene una oferta Del West Bromwich Albion Hombre Sergio García Si llega al West Bromwich Albion Puede llegar y sacársela ¿No? Y será allí el pichichi De la Premier ¿No? Porque ese equipo Es un equipo bastante lamentable Y es un equipo En el que va a ser titular Indiscutible Vaya Vamos a negociar esto Vamos a negociar esto Porque A ver Nos viene bien sacar cedido A este jugador Y si además es un equipo Como este Como el West Bromwich Albion Que no tiene mucho nivel Pues Va a tener muchas oportunidades Y se la va a sacar seguramente Aquí tenemos el once Vamos a prepararlo Para este Partido contra el Madrid Así me gusta Tío Con todos en azul Joder 96 Espíritu con Messi 91 Si ponemos a otro jugador Que no sea Que no suele Espíritu Como es el caso de Mbappé Y como veis aquí Un equipo Casi entero azul Menos Kimmich y Mbappé Todos los demás Están en azul De hecho Podríamos hacer un once Solo con jugadores en azul Pero tampoco vamos a poner aquí A jugadores fuera de posición Ni mucho menos Vamos a sacar el equipo Más competitivo posible Que es este que estáis viendo ahora Y vamos A por el clásico Veamos aquí El túnel de vestuarios Modric Como capitán del Madrid Que lo redactó ahí Marcelo se ve Carvajal creo Y sin más Nos vamos a enfrentar al Madrid Aquí en el Camp Nou Con tres puntos Importantes en juego Ojo al balón de azul Para Messi 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 que tiene tres delante Messi que la intenta aguantar Y es falta Bien Ha provocado una falta No he dicho nada Porque no me lo esperaba Pero es que es Messi Es que es Messi Tirando una falta Provoca en la falta ahí Con tres tíos Con tres defensas Aguantándole Y marca la falta después Increíble Lo de Messi Como delantero centro Ya se la sacó La Supercopa Contra el Madrid Y de momento Este partido No ha podido empezar mejor Ojo la presión de Bruno A la defensa de Madrid Bruno dentro del área Y Bruno que fusila Keylor Navas Y hace el segundo gol Maya gol más Inesperado El medio centro defensivo Que está presionando ahí Como el que va Es el jugador más adelantado Y la presión Le roba el balón A Casemiro Y acaba marcando el gol Tío Golazo de Bruno Ojo el robo de Vinicius En la presión Toca con Messi De nuevo para Vinicius Vinicius entra del área Vinicius que avanza Vinicius Toca atrás para Ebra Ebra Ya habéis empezado A liaros tío Había que terminar antes Ojo Messi El pase que filtra para Arzur Arzur entrando desde la media punta Le roba el balón Casemiro Madre mía Acaba la primera parte Nos vamos con 2 a 0 Al descanso Estamos reventando al Madrid Vale Con esa presión alta Estamos reventando al Madrid Tío Es una locura Llevamos dos tiros Pero estamos reventando al Madrid Estamos teniendo algo Estamos teniendo las ocasiones Hemos rondado ahí El área En más ocasiones Dos o tres jugadas más Y En cuanto tengamos otra Vamos a meter otra vez Dios el golpe Iba metiendo Benzibay Iba metiendo aquí El gol de subida Ojo Mbappé para Messi En la frontal Messi Que se le va por fondo Ojo que buena combinación La pared ahí Sergio García Sergio García Adelante de Keylor Que fusila Que marca su gol El tercero del partido 3 a 0 Nos ponemos contra el Madrid En esa buena jugada Entre Sergio García y Graneta Y con esto Ha acabado el partido Ganamos 3 a 0 Al Madrid En este clásico de liga Con goles de Messi Bruno y Sergio García Ahí está Sergio García Sergio García Que lo he puesto en el banquillo Estaba en azul Estaba en el banquillo Lo he sacado Y ha manejado su gol Y ahí está No hay que pedirle más Ha estado flojo Un poco Malcom He visto a Malcom flojo Y bueno pues Granero Ha puesto la asistencia De gol de Sergio García Así que tampoco se le puede pedir Mucho más Gran partido del equipo Gran partido de Messi Y cada partido Que juega delantero Me hace ver que Más todavía Me hace ver más todavía Que es su posición Que ahora mismo Su posición es la delantero centro ¿Vale? Como veis a punta No le da el físico En la banda No le da el físico Y su posición ahora mismo Es delantero centro Y ahí es donde va a jugar ¿Vale? En los partidos que hagamos Saltando No lo voy a poner ahí Porque al fin y al cabo Esos partidos En esos partidos Yo creo que tiene más en cuenta La valoración que otra cosa Y en cuanto a valoración Tiene más como diapunto Que como delantero centro Así que será eso Lo que hagamos ¿Hay novedades en las negociaciones Para el traspaso de Sergio García? ¿Vale? Sergio García Bueno puede que salga cedido Pero ahí ha estado Ha dejado su gol Y ya está Y no hay mucho más ¿No? Es un jugador Con 83 y media Es que es un jugador Bastante tocho Bastante top Y claro Es que me da pena Que esté como reserva Lo mejor es que salga cedido Y bueno Pues si conseguimos Que salga cedido Mejor para él Y mejor para todos Problema Estamos en el último día Así que vamos a hacer Esta negociación Y ya Si acepta Lo vamos a ceder No vamos aquí A liarnos mucho más ¿Tenemos algún Traspaso más que hacer? No ¿Puede salir Kepa? Puede salir Kepa ¿Puede salir Stones? Puede salir Stones Quedan 10 horas Si recibimos alguna oferta Por estos jugadores Pues podríamos verlo Pero a estas alturas Ya está complicado Con 10 horas Solo de margen No sé yo Si nos va a dar tiempo De negociar algo Bueno Sergio García Que se va cedido Es que no se puede ver En ningún sitio Los jugadores Que están cedidos ¿No? Hombre Realmente Si te metes aquí Pones ninguno Y te vienes aquí abajo Del todo Aparecen los jugadores Que están cedidos Que es a partir de aquí Están cedidos Ahora mismo Chechu Dorado Bruno Vergara Cazorla Pedro León Sergio García Y Forlán ¿Vale? Todos estos jugadores Están ahora mismo Cedidos No podemos hacer nada Con ellos Y tenemos aquí Jugadores preparados Por si sale Kepa Por si sale Kepa No tenemos a nadie preparado Pero vamos Podríamos buscar a Casillas O un Fon O alguno de estos Y ya está Sin más Vamos a seguir avanzando ¿Vale? Vamos a ir de uno en uno Porque quedan nueve horas Hay algún jugador Que podemos ceder Que podemos vender Así que vamos a avanzar De uno en uno A ver si conseguimos Sacar a alguien más No, de momento Complicado Siete horas Seguimos sin recibir oferta Esto uno para denegar rumores Deja de denegar rumores Está transferible Quiero que te vayas Puerta por M.P. del Nápoles ¿Qué hacemos con eso? Reírnos, ¿no? Reírnos Hemos mejorado nuestra mentalidad Dice Kimmich Bueno Creo que nuestra mentalidad Ha mejorado Y el míster tiene buena culpa de ello Pues gracias Gracias Kimmich Gracias Bueno, llevamos aquí ya Esta es la quinta temporada Llevamos ya cuatro temporadas aquí Y oye, Kimmich Ni tan mal Alves habla de su compañero Kimmich Cuando despliega su juego Es que aparece cambiar El signo del partido Es una parte esencial del equipo La verdad es que Kimmich Es un jugador bastante importante A pesar de ser lateral derecho Es que tiene 90 de media Es que Hay que tener en cuenta eso Es lateral derecho Y tiene 90 de media Es una locura Javi Guerra habla De su compañero Dybala Todo lo que estoy aprendiendo de él Se está reflejando En la mejoría de mis juegos Pues sí Si tú lo dices Será así ¿Dos horas? No vamos a recibir Ni una sola oferta Las últimas 10 horas No Pues nada Pues acaba el mercado A que llegan ofertas ahora A que llegan ofertas ahora No, no A que llegan ofertas ahora Equipo del mes de agosto Con Messi Sergio García Arthur Y Kimmich Sergio García Que está en el equipo del mes De agosto Pero es que ya no puede estar En ninguno más Porque se ha ido Es una pena Es una pena Pero es lo mejor para él Y para todos Rota la negociación Con Grenfell Messi Neymar y Mbappé No recuerdo ni quién es Grenfell ¿Quién es Grenfell? ¿Grenfell es el filial o no? No Grenfell es un lateral izquierdo Vale Es un lateral izquierdo Que teníamos equilibrio Pero que no vamos a fichar No es nadie importante No es nadie importante Porque al final Trajimos al equipo de Brad Y teníamos 38 espacios ya ocupados Yo creo que lo mejor Es guardar eso Por si hay que subir a alguien Del filial o algo Vale Pues ya está Se han roto estos tres Porque Por razones obvias Porque se ha cerrado el mercado Y ya no iba a llegar a nada Y bueno En vez de meterme yo a rechazarlas Pues directamente se han rechazado Por esto Llevamos ya Llevamos ya un tiempo Un tiempo curioso de vídeo Llegan ahora partidos en la selección Yo creo que lo mejor Es dejarlo por aquí Porque además tenemos una selección Renovada Por así decirlo Vamos a cargar A ver si puedo cargar La nueva selección A ver Esto es cargar la selección Y realmente no hay que hacer Ningún cambio Bueno Podríamos meter a Sergio García Tiene más media que Asensio Pero claro Asensio no Tiene más media que Asensio Porque Asensio no está en su sitio Si Asensio lo ponemos de media punta Claro La cosa ha cambiado bastante Como veis aquí La cosa ha cambiado bastante Podríamos dejar esta Como la nueva selección Porque Isco tiene ya 30 años Eh sí Podríamos dejar esto Como la nueva selección A ver Vamos a mirar de edades Como van Tenemos a DGA con DGA con 32 Ramos 36 Pero es que Ramos Es el mejor con diferencia Tiene 3 puntos más Que el segundo mejor Así que Ramos Tiene que seguir Y después 28 años por ahí 25 27 Es una selección joven Dentro de lo que cabe A ver No es una selección joven Es una selección De edad media Vamos a decir Es una selección de edad media Y Y en la que destacan Con más de 30 Ramos y DGA Yo creo que esto es lo mejor Que podemos hacer Porque al final Isco Es lo que habéis visto Tiene ya 30 años Isco va a llegar a la siguiente competición No lo sé Sergio García Sí Tiene 19 años Asensio Sí Tiene 26 años Entonces Y al final Lo que perdemos es un punto de media Que no es un punto de media Porque al final Si Asensio lo ponemos en la banda Pierde bastante ¿No? De 87 que tiene de media punta Que es su posición A 82 Como segundo a punta Ha tirado una banda Entonces yo creo que lo mejor es esto Poner a Sergio García por aquí De hecho incluso Sergio García Entra mejor por la izquierda Pero bueno Ollartal es extremo izquierdo Vamos a dejarlo así Y con esta selección nos quedamos ¿Cuál sería ¿Cuál sería los suplentes? Los suplentes serían Bruno de medio centro defensivo Ceballos y Tiago En el medio Segunda punta Fornales Segunda punta Isco Y segunda punta Suso Ya habría que ver Cual de los tres sería el delantero No nos quedamos sin un delantero suplente Como tal Pero bueno Al final No siempre va a jugar Este equipo Que estáis viendo aquí Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado este episodio No sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós